Y así, todo de la matina, hay un recuerdo que me hace volar En la ginebra aburrida, voy evocando mi vida Y detrás del ventanán, el de fría matina, de lo que gana es un bar La noche, ya larga el mazo, y talla la madrugada Con un sol, medio dormido, que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada Y un punto, otra noche a dos, de silencio y taja con más Me va de ajo, no alcohol En mil etanios nocheros, y en escuelasos de madrugada Palmeo una vida casi vacía, hoy te hago cuentas, no tengo nada En la ginebra aburrida, sigo evocando mi vida Y la bronca de saber, y las años que se van, ya no podrán vuelven La noche, ya larga el mazo, y talla la madrugada Con un sol, medio dormido, que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada Y un punto, otra noche a dos, de silencio y taja con más Y se va de ajo, probaré el joven de la parada ¡Bien!